Nacho Saraceni. Un gran montaje, muy lindo el pelo también como le queda, felicitaciones. Gracias, hola, buenas noches. ¿Quién es su estilista? ¿La palabra estilista del año? Emma, Emma. Nunca me había planchado el láser. Pensé que era cubero en persona el estilista. Le hacía la planchita, peinaba. No, 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 Emma, Emma. ¿Es peinador, cubero o no? Es como, iba a decir metro, pero es como que se arregla mucho, muy coqueto. Metro, metro sexual, está diciendo. Claro, está bien, no, pero sí, metro. Sí, sí, totalmente, los que se arreglan, los que se ponen cremas. ¿Cubero tiene cremas en el baño? Tiene cremas, tiene cremas de arrugas. O porque no es bueno en el futuro, un tipo pendejo, joven, que ya tenga cremas a los... ¿Qué edad tiene el cubero, 30 y pico? 39. 39, está bien, pero ya se pone cremas. Pero a los 30 hay que empezar a usar cremas para las arrugas. Él tiene una piel que está todo el día con el sol. Claro, y ya tiene mucha crema, ¿no? Porque empiezan a competir las cremas del hombre con las cremas de la mujer. No, es que para... Yo tampoco tengo mil cremas, tengo una, dos cremas. Tranqui. Y tienen, un minuto, ¿tienen una sola pasta de dientes con dos cepillos o dos pastas de dientes, una para cada uno? Perdón, ¿no? No, en mi casa tengo tres pastas de dientes. ¿Cómo se juntan? En la casa de Cubero. Tiene, sí, también dos, tres pastas. No, dos, tres pastas no. Tiene una usted especial que dice, toma mi amor, esta es tu pasta y esta es la mía. Él usa una económica. Él usa una económica. Sí. ¿Por qué le está haciendo mal de guita o no? No, por ahí no le garpan el sueldo en Vélez. Hoy ganó Vélez, pero digo no. Sí, ganó. No, porque le gusta más esa pasta particularmente. Una económica. Sí. No es económica, pero no es de las claras. Porque los futbolistas muchos son agarrados de plata. No, él no, él no. Es un dador. ¿Cómo se llama? La cera es buena. ¿Se pone cera en el pelo también? Todo, todo, todo cera. O sea, cera, crema, tremendo. Sí, vamos, pará, vos me vas a matar. Muy bien. Pero sí, se cuida, por supuesto. Vamos a ver, señores. Cama Soler no hace, ¿no? No, pará, le preguntan siempre lo mismo. No, está el rayo de sol y él es de... Oscuro. 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 Un tipo oscuro, ¿oscuro en su vida? Digo, es medio... No, no, no entiendo que es oscuro para que me lo...